Ok, corte. Mexicana viviendo en Hawái. Chicas, si están aquí en Isla Wahoo, les quiero decir que aquí en pleno centro de Honolulu puedes encontrar un farm market los viernes. Son las 10 de la mañana. Yo creo que ellos están desde la temprana. Voy a preguntarle aquí. Estas son flores hawaianas. Bien bellas. Aloha. 4 dólares. Miren. Wow, so pretty. Beautiful. ¿Cuánto tiempo está abierto? Creo que es 4.30. ¿Eh? 4.30. This is Hawái. Hawái today. Our love still flows. The flowers grow. Sunshine every day. And there's a warm brand new feeling. Won't you leave? So, Cobra Street Café los espera con los brazos abiertos. Y amigo, aquí hay un amigo que es mexicano. Él trabajaba aquí y siempre venía la barbacoa con él. Y me da mucha tristeza no encontrarlo. Mijo, vine a saludarte. Es el novio de Claesalia. Mexicana en Hawái. Mi bella gente, gracias, 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 gracias por todas sus suscripciones, pero es bien importante que le den like. Eso cuenta mucho para que el canal siga viviendo y sigan ayudándose todos los turistas que vienen a Isla Oahu. La mejor y más grande isla de todas las islas hawaianas. ¿Por qué la mejor? Porque de todas las islas de Hawái, Oahu es una de mis preferidas porque tiene muchas combinaciones. combinaciones, te vas para Cailúa, están las mejores playas. Te vienes a Canioje, están más bellas las playas. Y las montañas, los hikings, te vienes al centro de Honolulu, aquí donde yo ando, yo ando en la Forest Street, una calle muy, muy famosa, céntrica, en pleno corazón de Honolulu. Y ahorita yo los estoy llevando a comer a un restaurante vietnamese que ya subí este video. Ahorita voy a traerlos a... Vamos a ir a un marketplace para que conozcan cómo son los famosos tianguis, como se dice en México, donde venden frutas típicas hawaianas. Y así les iba diciendo que ya a la división, corté la plática, te vienes al centro de Honolulu, te vienes a Waikiki, ya de ahí te quieres ir para North Shore. Están preciosas, también las playas son más solitarias porque allá casi no va el turismo. Solamente el turismo se concentra en Waikiki porque muchos no quieren rentar carros porque es muy caro. Pero yo les estoy dando mis secretos, cómo hacerle usando el camión. Es muy cómodo y muy divertido y muy económico. Es el más económico en estos tiempos que la gasolina está súper alta. Los precios se dispararon en Isla Wahoo, ya no es Hawái como antes. Si todo el mundo decía, oh Hawái es bien caro, es bien caro, pues ahorita es tres veces más caro. Bueno, pues vénganse al Far Market porque es el único lugar donde ustedes pagan cash. Y donde también pueden usar su tarjeta de crédito o algunos lo tienen. Pero es mejor que saques dinero del banco y lo uses para pagar todos tus antojitos que yo les voy a enseñar. Aquí en este Far Market puedes encontrar coronas como las que me encanta ponerme. Puedes encontrar diferentes postres que son los famosos mochis, son deliciosos. Y puede haber mucha variedad que los mismos localeños de Isla Wahoo ellos producen y los dan a precios muy accesibles al turista. Y yo les voy a enseñar un poquito. Vénganse conmigo. Ok, corte. Mexicana viviendo en Hawái. Chicas, si están aquí en Isla Wahoo, les quiero decir que aquí en pleno centro de Honolulu puedes encontrar un Far Market los viernes. Son las 10 de la mañana. Yo creo que ellos están desde la temprana. Voy a preguntarle aquí. Estas son flores hawaianas, bien bellas. Aloha, cuatro dólares. Miren, wow. Wow, so pretty. Beautiful. ¿Cuánto tiempo está abierto? 5.30. ¿Eh? 5.30. ¿Oh, 8.24? 5.30. Miren, el inglés de ellas es muy difícil de entenderlo. Le digo, estamos iguales, mija. My spangles, si tu idioma es asiático, pero su inglés es muy difícil, no lo mencionan muy bien. Se abre de siete a cuatro y media. Hay vegetales, frutas. Y la mayoría es gente sweet, inspiration. Estos son como mochi, cocos. Si estás de turista, vénganse aquí hasta en pleno centro de Honolulu. Puedes tomar el camión número dos, te deja aquí enfrente de Ross. Ahí está Ross. Y aquí está Walmart por si quieren comprar cosas mandado. Walmart es la más barata de Isla Oahu aquí en Hawái. Y ahorita voy a comprar una memoria para mi GoPro, que es con la que estoy filmando ahorita. Porque encontré que la GoPro es perfecta para viajar. Estuvimos viajando un mes con mi hijo hasta llegar a Oregon, Canadá. Estuvimos en Seattle, en muchos lugares. Entonces, GoPro me gusta porque tiene las memorias, las puedo sacar y el celular. Ya no tengo que estarlo llenando, si. Estamos entrando. Permíteme. Ok. So, ya iba a entrar, pero no, quiero enseñarles qué es lo que venden aquí. Mi bella gente, quiero enseñarles qué es lo que venden aquí. Tréguense su gorra porque el sol está muy fuerte. Miren, aquí encuentran panecito. Bien preciosa las asiáticas, miren qué bella mujer. Y no soy marimacha, para que luego no digan que también soy marimacha, miren. Miren, aquí hay vegetales. Y tomates. Le está haciendo competencia a Walmart, yo no sé. Ay, banana, yo quiero apu-banana. Pero están muy verdes. Mmm, están verdes. No, hay muchas cosas. Ay, me gustaron estas bolsitas, parecen de allá de Taijiti. Pero no, yo creo que son hechas aquí. Oh, miren, aquí hay coronas. Coronas. Flores. ¿Cuánto es de coronas? La jacule, estos son 30. ¿Jacule? Sí, se llaman jacule. Están hechas como de rafia. Wow, this is wing glue. Oh, no. Ay, se está hecho un trabajo muy profesional. Ok, mi bella gente mexicana viene a Hawái, va a entrar ahorita a Walma. Ahora voy a promocionar Walma, no se crea. Vengo a comprar mi memoria. Ok, chicos. Me despido del Farm Market, que los viernes... So, aquí los esperamos de 7 a 4 minutos. Mi lindo Hawái, el más bonito de todos que hay, en él se viven cosas felices. Que te darán gusto recordar, ya no te querras ir, cada vez que vengas aquí. Aquí olvidas toditas tus penas, todas tus tristezas, aquí eres feliz. Mi lindo Hawái, con sus verdes plantas, tan bonito que rezan en todo el mapa. Mi lindo Hawái, la isla bonita, donde seguro, te agradará la visita. Subí aquel volcán, con esfuerzo y tropiezos, siempre firme fue mi caminar. Mi pueblito, mi nani, donde vi a mi hijo crecer, colores de arco iris, sus hermosas plumedias, con sus colores radiantes. Mi lindo Hawái, nativos de piñas, donde una mexicana se vino a vivir, y a zapar le gusta ir. Mi lindo Hawái, mi lindo Hawái, la pasarás bien. Hay muchos lugares que recorrer, también más islas por conocer. Se viven cosas bonitas, para recordar. Tiene diversas cascadas, también su propio volcán. Hawái, hawaianos amigables, y entre muchas cosas más. Te saludan con cariño, y te lo han de decir. Hawái, aloha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!